El Pensión Residencia Blanco se encuentra a 300 metros de la Catedral de Santiago de Compostela y ofrece habitaciones y apartamentos modernos, además de aparcamiento privado por un suplemento. Todas las habitaciones y apartamentos del Pensión Residencia Blanco presentan una decoración sencilla con suelo de madera. Incluyen televisión de pantalla plana y acceso a una cocina común. Los apartamentos disponen de una zona de estar y una cocina con microondas, nevera y cafetera. También tienen balcón. En el casco antiguo de Santiago de Compostela, a 10 minutos a pie del Residencia Blanco, encontrará numerosos bares, restaurantes y cafeterías. En las inmediaciones hay comercios y parques. La Universidad de Santiago de Compostela está a menos de 200 metros del establecimiento y la Iglesia de Santa María, a 10 minutos a pie. La estación de trenes de la ciudad se halla a 1,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.